Sí, no, definitivamente lo del accidente, como lo comentó Pedro, los muchachos tuvieron el accidente, ¿verdad? Y fueron problemas de logística. La verdad que ellos tuvieron el accidente, pero lo vivimos todos. O sea, después de terminar una presentación, un concierto súper bonito en Monterrey, Pedro se fue aparte y se fue aparte con un compañero, con un ingeniero que llevaba su camioneta, y nadie sabía que iban por allá, no iban viajando con la agrupación. Entonces, yo terminamos la presentación y yo cuando estoy cantando me echo mi tequilita. No me pongo borracho, porque borracho es un pesido, pero sí me tomo mi tequilita. Ya estaba listo para irme a dormir, ya eran las 4 o 5 de la mañana, estaba con mi esposa, estaba la esposa de Pedro. De repente le habla a Pedro de adentro de la camioneta, ¿sabes qué? Tuve un accidente, estoy aquí, estoy bien, no me puedo mover, pero está pasando esto, está pasando lo otro. Cuando veo la reacción de la esposa de Pedro, se da cuenta que volvemos a, se te baja todo, o sea, yo ya estaba listo para irme a dormir, ¿verdad? Entonces, pues, se te baja toda la adrenalina, todo lo que traíamos de la presentación, y yo fui a dar allá, los 10 minutos de que estaba el accidente recién pasado, yo estaba ahí presente, todos los muchachos estaban presentes. Entonces, todos vivimos la angustia de ver a Pedro, que era, y a Manuel, adentro de la camioneta, que estuvieron como una hora, hora y media atrapados adentro de la camioneta, y vivimos la angustia, la desesperación de no poder ayudarlos, ¿verdad? Entonces, a esas horas de la madrugada, ya aguantamos hasta, yo creo que cuando ya fue a dar Pedro al hospital, ya era como a las 9 de la mañana, y vivimos ese mismo día, lo operaron, y nunca lo despegamos, ¿verdad? Por lo mismo, porque somos una familia, pero la verdad que un accidente, el accidente nos hace concientizar, sí, nos hace tomar decisiones, pues, más maduras, se puede decir, pero la verdad es que se vive todos los días con un agradecimiento, simplemente por despertar. Entonces, ahorita, que esté mi compadre Pedro aquí, que esté Manuel también trabajando, y ya se ha incorporado a través de la agrupación, la verdad que es un milagro, es un milagro, por lo que vimos nosotros, yo cuando vi la camioneta que venía llegando al lugar del accidente, yo esperaba verlo peor, o sea, definitivamente esperaba verlo peor, no sabía si había, si se había accidentado en la camioneta donde me acaban todos los integrantes del Estado, porque esa decisión que tomaron, pues, fue de Pedro y de Iván, y del ingeniero, que no sabíamos que se habían ido aparte. Entonces, cuando me dijeron que hubo un accidente, yo me imaginaba lo peor, imagínate, ocho personas dentro de una camioneta que se volcan, o sea, hubiera sido una cosa espantosa, entonces llegamos, obviamente que estaba, todo fue, este, pues, alarmante, fue un shock, era mi compadre Pedro ahí que no se podía mover, con la camioneta volcada al revés, y Manuel, Manuel no se lastimó tanto, pero sí no se podía mover, porque Pedro le cayó arriba, y Pedro quedó acostado arriba de Manuel, Manuel estaba, este, un cabajo, este, y pues aguantó boca abajo para no mover a Pedro, porque Pedro decía que traía, dije, es que estoy lastimado en el espalda, y si no quiero que me muevas, no quiero que me muevas, este, y la verdad, Pedro fue el que cuando ya llegaron, llegó el equipo de rescate, él mismo dirigió su, su, eh, levántame la pierna así, acuéstame acá, y él mismo dirigió, y la verdad que, que bueno, que no lo movimos, así como él lo comentó, porque si lo hubiéramos movido, también estuvieron platicando otra historia, no, no, o sea, pasaron muchas cosas muy fuertes, pero cosas muy bonitas también, cosas muy bonitas, que nos hace que nos unamos más como, como hermanos que ya éramos, como familia que ya éramos, pero sí, sí tomar conciencia, tomar conciencia de que las decisiones, que a veces se nos hace fácil, como dice Pedro, viajar de un lugar a otro, o no, pues esto yo lo hago cada fin de semana, ellos viajan muy seguido en Monterrey y Macarren, porque pues en Macarren tenemos la base de la agrupación, este, yo vivo en Monterrey, yo vivo en Macarren, entonces es un viaje relativamente corto y fácil para nosotros, es un trayecto que se recorre cada fin de semana, pero bueno, hay que siempre estar, estar, este, pendientes, estar alba, entender que, 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 a veces las personas, pues aunque no te sientas cansado, estés cansado, o sea, ya teníamos dos días, este, haciendo las fechas, y en una fecha, pues, una presentación no es de, no más el momento que tú vas a la vista, que sube y baja, una presentación, pues, lleva, pues, mucho trabajo, por parte del Estado, por parte de los organizadores, y todo esto nosotros ya teníamos tres días arrastrando, ya para cuando sucedió lo del accidente, ya era lo último, de ahí viajábamos, y hubo unos comentarios que yo vi en redes sociales, que la neta no me gancho, no me gusta clavarme, y me dice, la raza ahí, ¿por qué no volaron de Monterrey a San Antonio? que San Antonio también está relativamente corto, es un viaje de cuatro horas de Bacalem, la razón por la que no volamos, que también fue una opción de logística, fue porque, porque la idea era, viajar a Bacalem, los autobuses estaban esperando para poder dormir, porque a la una de la tarde teníamos el soundcheck en San Antonio, entonces si hubiéramos volado, pues nadie hubiera dormido, entonces, pues yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, hay que confiar en que se toma la mejor decisión, y bueno, con lo que venga, pues hay que afrontarlo, y hay que tener fe de que las cosas suceden por algo.